¿Qué tal chicos? Bueno, pues nada, estaba por aquí pichando por este sitio donde tiran la basura, por este basurero ilegal y de repente aquí he oído un ruido en una bota y como veis, no sé si lo veis bien, me he encontrado esta inquilina en esta bota de nieve que no debería estar aquí, pero bueno, ya que está, pues mira, curioso vídeo vamos a sacar con una, como veis, una serpiente, una víbora y ese zigzag tan robusto y tan grueso, pues, delata a su dueña que es una víbora de víborocicuda Vipera latastei, y nada, pues vamos a ver si podemos acercarnos un poco por aquí Si la hemos molestado, podéis ver que está ahí ella, se acerca un poquito Cuidado, ya veis, veis que ha tirado un mordisco Está enfadada, tengo los dedos protegidísimos, no hay peligro, por eso podemos grabarla en su casa Increíble, ¿verdad? Y nada, bueno, si levantamos podéis ver que ya ha salido un poco, podéis ver que animal más poder, más contrastado Parece un macho, mucho contrastadito, muy bonito, está la defensiva Espectacular el patrón, la graz Se desciende Y bueno, pues nada, vamos a dejarle que siga aquí en su territorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!